hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy compartiré un secreto muy bien guardado por los cocineros chinos para dar sabor a los platillos especialmente a los de fideos y a los de dumplings en futuras recetas la vamos a ocupar no te la pierdas esta le dará un buen sabor a tus platillos en el futuro miren esta es la lista de los ingredientes que vamos a ocupar el día de hoy vamos a ocupar vinagre balsámico vamos a ocupar 250 mililitros 8 onzas y media si ustedes no tienen para medir esas cantidades es como una taza y media un poquito menos de taza y media pero más o menos así es este es el vinagre y vamos a usar una cucharada sopera de azúcar vamos a ocupar dos dientes de ajo vamos a ocupar dos chiles secos estos son los que le llaman chiles thai o tailandés pero pueden usar cualquier chile guindilla el que ustedes tengan pueden usar canela yo tengo aquí está esta canela es de la que es gruesa pero pueden usar también de la que es delgadita aquí está miren más o menos un aproximado más o menos un aproximado de su dedo gordo es lo que van a usar el tamañito de eso vamos a usar un anís de estrella vamos a usar una cucharada o cucharadita de té de pimienta está en méxico nosotros le llamamos pini pimienta chica este es una hojita de laurel y vamos a ocupar también cuatro clavitos ok y vamos a ocupar media taza de agua esta es la receta de los ingredientes más fáciles que ustedes van a poder encontrar para hacer esta receta así que pasamos a la opción número 2 miren estos son los ingredientes para la opción número 2 esta es la receta original esta es la que yo preparo les estoy dando la otra opción para si ustedes no encuentran estos ingredientes pero si ustedes se encuentran o tienen estos ingredientes les recomiendo que mejor hagan esta versión bueno para esto vamos a ocupar este vinagre miren este vinagre miren aquí está este vinagre es un vinagre chino así que miren ahí está el nombre si encuentro un enlace que de este vinagre en amazon se lo dejaría aquí abajo en la descripción si viven en eeuu si lo quieren comprar pero miren ahí se los voy a pasar poquito el pasito para que ustedes puedan ver miren ok bueno de este vinagre vamos a ocupar una taza y media también vamos a ocupar media taza de agua y vamos a ocupar aquí también dos ajitos vamos a ocupar cuatro clavos de olor una hojita de laurel una cucharadita de té de pimenta de Sichuan yo ya les he enseñado otras veces en otras recetas la pimienta de Sichuan esta pimienta es también muy buena vamos a ocupar dos chiles secos puede ser de este estilo de chile que este es chile thai o chile tailandés pero también puede ser chile de árbol para los mexicanos o cualquier tipo de chile seco que ustedes tengan que sea picante y si no les gusta el picante lo pueden omitir en las dos recetas y vamos a ocupar también una pieza de anís de estrella vamos a ocupar también unas pequeñas piezas miren como ustedes pueden ver de también de canela esta canela es yo la compré también en un en un mercado de donde venden productos asiáticos antes por eso está gruesa pero en méxico usamos una más delgadita no se preocupen también pueden usar esa todos estos consejos son para los principiantes bueno y eso es lo que vamos a ocupar y también muy importante vamos a ocupar una cucharada de azúcar morena azúcar morena o azúcar mascabada las dos las dos le pueden servir ok así que esto es lo que vamos a hacer y ustedes deciden cuál opción van a hacer o cuáles ingredientes son los que ustedes tienen disponibles a la mano y pueden hacer así que pasamos al proceso miren yo ya aquí tengo mi mi vinagre y lo voy a poner aquí en esta casualidad es donde voy a hacer el proceso y también le voy a poner la media taza de agua y le voy a poner el azúcar y le voy a poner las especias que ya le dije así que le vamos a poner a fuego lo voy a la voy a poner a fuego medio cuando empiece a hervir le voy a bajar a fuego bajo y ahorita regresamos cuando empiece a hervir mire era lo que se me olvidó decirles es que si les gusta el chile lo corten en piezas para que quede más picante si a ustedes no les gusta no lo corten si no les gusta muy picante no se los saque y los he cortado miren ya ha empezado a hervir y ahora que va a empezar que ya está hirviendo le voy a bajar a fuego a fuego bajo recuerden que la teníamos a fuego medio y la vamos a dejar hirviendo a fuego bajo por 15 minutos lo que queremos es que se reduzca que agarre los sabores todos se combinen muy bien y y vamos a regresar ahorita cuando hayan pasado los 15 minutos a fuego bajo ah ah miren esta opción la hice para las personas que de verdad la quieren hacer y que no tienen a lo mejor ninguno de los dos vinagres yo he usado aquí los mismos ingredientes solamente he sustituido el vinagre por vinagre de manzana yo tengo muchos vídeos en el canal donde les enseño hacer vinagres de manzana pero si no también lo pueden comprar este procedimiento que hice es un resultado muy bueno para mí y un secretito que les voy a dar que le puse aquí por eso lo ven de este colores le puse dos cucharadas de salsa de soya y le dio un sabor muy muy bueno así que si ustedes realmente lo quieren hacer sustituyanlo por vinagre de manzana y póngale dos cucharadas de salsa de soya y les quedará también una opción muy muy buena así que no va a haber pretexto para que no hagas tus sopas estilo chino que voy a empezar a compartir aquí están los dos vinagres para que ustedes puedan ver la la comparación y aquí está el otro miren ahí está así que no hay ningún pretexto he tratado de hacer experimentos para que ustedes no se queden con las ganas realmente les aconsejo que hagan estos vinagres porque les van a servir en futuras recetas bendiciones para todos y hasta un próximo vídeo hasta luego adiós